Muy buenas tardes a todas las mamás, de Gustavo Madero, un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes, ya tenía algunos años que hicimos un evento aquí, poco más de seis años, siete años, y no lo podíamos hacer porque las autoridades no nos los permitían, pero hoy, que bueno y morena a gobernar, nos han permitido este espacio, para felicitarlos y para darles un mensaje, esa cuarta transformación que se da a surgir el 1 de julio, para hacer un cambio radical. Aquí en Gustavo Madero, tenemos que cambiar y combatir la inseguridad para las mujeres. Y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Desde el Congreso de la Ciudad de México, estamos presentando iniciativas de equidad de género y en favor de todas las mujeres de la ciudad. nosotros, lo que queremos es un cambio real, un cambio real y un cambio verdadero, no maquillajes. Y vamos a apoyar a la alcaldía para que así sea, para que haya un cambio diferente a cuando estaba en los dos, vamos gobernando esta demarcación. Desde el Congreso, hemos presentado varias iniciativas y que probablemente por el mes de octubre o noviembre, rendiremos nuestro primer informe y decidiremos qué hemos hecho en favor de toda la ciudadanía, de esa demarcación y de esta ciudad. Yo quiero decirles, agradecerles a todos ustedes, porque sabemos que todavía la inseguridad está latente en esta ciudad. Nos hemos platicado con la jefa de gobierno, con la procuradora, con el secretario de seguridad ciudadana. Y nos van a apoyar. Y tenemos que hacer un sendero seguro. Y tenemos que tener policía de proximidad. Y tenemos que combatir la corrupción. Y principalmente, la inseguridad que se vive en este país, en esta ciudad y en Cusobo Madero. Yo les deseo a todos, y les quiero comentar, que a partir de la próxima semana, en mi módulo que está, que es un módulo que está ahí en Molina, queremos apoyar y vamos a apoyar con bastones, con muletas y con sillas de ruedas. Totalmente gratis para ustedes. También queremos ver sus propuestas para llevarlas al Congreso de la Ciudad. Queremos ver sus propuestas para el efecto de que nos apoyen y luchemos por lo que ustedes quieren. Van en becas totalmente gratuitas, a nivel preescolar, primaria y secundaria, en la Gustavo Madero, por parte del gobierno de la Ciudad de México. Yo les voy a decir que estamos transformando esta ciudad. Les mando un abrazo a aquellas mamás que están en el cielo, a ellas mi admiración y mi infinita gratitud. A las mamás que están aquí, un abrazo y un aplauso. Vamos a entrar a la rifa y muchas gracias por estar aquí y por ser ustedes unas personas muy lindas. ¡Multa gracias! ¡Nos años! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.